Calle fina, basura, así no hay osa Ratero ¡Vámonos! 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 ¡Senderito de amor! ¡Ven a felinos, Rani! ¡Ven! ¡Vámonos! ¡Cumbia! ¡Tamón que se me fue! ¡Tamón que me olvidó! ¡Por el mundo de amor! ¡Vamos, chino, que te arrullará! ¡Por el sitio que perdió su nido! ¡Sin hallar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Por el sitio que perdió su nido! ¡Sin hallar aquí! ¡Vámonos! 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 senderito de alma, senderito de alma, senderito de amor, senderito de amor. y tampoco se me fui y otra más que me pido veo, por el puerto de abajo de nado, amacito que te arrullará, por el sur de que perdió su vida, sin hallar en vivo, por solito va, caminar, caminar, me empieza a esforcer, y la tarde se monte un tanto, amacito que te a mi no va, por el sur de que perdió su vida, sin hallar en vivo, en violenta va. Que viví, que sentí corazón Sin ti, y he perdido la gana Seterito de la gana, seterito de amor Seterito de la gana, seterito de amor Y es el cumbia, Carmen de Barcelona Y es el cumbia, seterito de la gana, seterito de la gana, seterito de amor Seterito de la gana, seterito de amor Amor, seterito de la gana, seterito de amor Seterito de la gana, seterito de la gana, seterito de amor Seterito de amor